vamos a hablar del casco jhm cs2 construido por el beat system para los f16 argentinos el nuevo casco jhm cs2 ofrece capacidades excepcionales avanzadas en un paquete accesible diseñado específicamente para las áreas de operación de hoy y las demandas operativas del mañana el sistema jhm cs2 ofrece color así como capacidades de día de noche al menor costo dice el fabricante el beat system nuestros sistemas hmd son el compañero diario de miles de pilotos de combate en todo el mundo de la misma casa con 20 años de experiencia operativa surge el jhm cs2 listo para funcionar en condiciones diurnas y nocturnas y equipado con capacidades avanzadas de visualización de vídeo y color el jhm cs2 es liviano y cupón espacio de instalación mínimo lo que ofrece nuevos niveles de ahorro logístico y operativo esa es la introducción que hace el beat system de su casco el sistema de señalización montado en el casco conjunto jhm cs es una pantalla de casco modular montada en una carcasa de casco liviana hgu 55 barra p que puede acomodar un módulo de día o de noche el módulo diurno proporciona una pantalla monocular proyectada en un visor con un campo de visión de 20 grados jhm cs ofrece varias opciones para el módulo nocturno incluida la pantalla de indicaciones de visión nocturna nbsd campo de visión de 100 grados por 40 grados o sistema de imágenes de visión nocturna nbsd aviator campo de visión de 40 grados con una simbología o vídeo insertado en la escena de visión nocturna el jhm cs incorpora un sistema de seguimiento magnético de alta precisión que proporciona al piloto un conocimiento situacional total en todo el campo o mirada del docel el jhm cs está en producción a pleno rendimiento y está operativo en los f15 en los f16 y en los fa18 algunas de sus características y beneficios claves diseño modular que se adapta a la visión nocturna compatible con nbsd ambis 9 y 49 49 monocular ojo derecho rastreador magnético monocular ojo derecho fuente de imagen crt rastreador magnético indicación integrada de línea o vista cámara informativa integrada retículas superiores izquierda y derecha integrada puppers ligero con centro de gravedad equilibrado expulsión segura indica otra parte de la descripción algunos otros datos como el dato de vuelo todos los datos relevantes del vuelo y misión se encuentran de forma numérica alfabética o gráfica parte de la información se muestra continuamente como la altitud varo mientras que otra información se presenta en modos de emisión específicos a a g nav y la podemos hablar también del sistema de visión sintética la cuadrícula sbs se presenta con precisión en la parte superior del terreno lo que proporciona al piloto una mejor conciencia de la situación durante vuelos a baja altitud con poca visibilidad y condiciones climáticas adversas la visualización de amenazas a a y a g se muestran en tiempo real apoyando el proceso de toma de decisiones del piloto iniciando actividades de autodefensa y contraataque por otro punto la visualización de fuerza azul dl data link se muestra una indicación visual de la formación de la fuerza azul incluidos todos los miembros de formación su posición y una línea de localización de objetivos tll para toda la formación o un miembro específico btb visera transmisible variable el exclusivo revestimiento foto cromático pasivo del visor admite emisiones tanto diurnas como nocturnas ya que es completamente transparente en condiciones de poca luz y se oscurece con luz brillante para atenuar la intensidad de la luz que lo atraviesa entonces son algunas de las características de este catco por ejemplo la adquisición de objetivos hmd el módulo de designación láser ldp se puede conectar a la línea de visión del piloto para un cambio simple e instantáneo entre objetivos ag también tiene fácil vda evaluación de daños por bombas después del lanzamiento del arma jhm cs2 dirige continuamente al piloto hacia el objetivo para facilitar la evaluación de daños de bombas vda se puede agregar una cuenta atrás de tiempo a la pantalla visualización de vídeo de módulo de orientación también se puede obtener se puede mostrar el vídeo del módulo de designación láser ldp lo que permite al piloto verificar el objetivo mientras mantiene la trayectoria de vuelo el estado del armamento también puede informarse basándose en reglas lógicas predefinidas la información crítica se entrega de una manera que atrae la atención del piloto por ejemplo cuando un piloto cambia a modo dogfight un mensaje arm rojo parpadeará hasta que el maestro de armas cambie a arm esas son algunas características de este casco que usa la fuerza aérea danesa y también puede ser utilizado por la fuerza aérea argentina gracias por ver el vídeo activa la campanita suscribite y gracias por estar mirando los vídeos de multispacios de defensa aerobana